Presidente Comunar Lucas Aldaño, bueno, tomando el juramento en nuevas autoridades y renovando gestión. ¿Qué tal Claudina? ¿Cómo estás? Sí, recién bueno, terminó lo que es el acto protocolar, administrativo, donde bueno, como vos bien decías, ya se hizo la renovación. El cambio que tenemos nosotros en cuanto a lo que respecta al año pasado son los controladores de cuenta, pero después, bueno, todo el resto sigue igual. ¿Puedo recordar los nombres? Sí, quedo, bueno, quien les habla como Presidente de Comuna, Luis Vallejos como Vicepresidente por la minoría, Ellen Vallejos como Tesorera, Alberto Ciaglio como Primer Controlador y Pamela Ramírez como Segunda. Conté un poco puntualmente cuáles fueron este tiempo de gestión, un balance. No, bueno, creo que el balance es positivo. Arrancamos con una comuna que estaba como desarticulada. Había muchos temas administrativos, legales que había que corregir, que eso se fue, obviamente que eso no se ve, pero es lo que se trabajó mucho. Nos llevó más de un año ir viendo qué había, qué no había, mejorando algunas cuestiones desde las ordenanzas, tributarias y demás. Creo que en ese sentido estaba bastante desprolijo. Para que la gente sepa, cuando arrancamos, arrancamos con una caja de 2 millones y medio de pesos, de las cuales 2 millones 300 mil era de boleto educativo. El primer problema que tuvimos, ahí nomás de asumir, el 10 de diciembre del 21-22, fue Aguinaldo, pero bueno, había productores que me dijeron que nos quedemos tranquilos, que había que pagar la tasa por hectárea y bueno, lamentablemente se fue corrigiendo sobre la marcha hasta que nos pudimos acomodar. Hoy la caja de la comuna, como bien decía ahí la secretaria Leticia, era de 10 millones de pesos, una comuna que está en funcionamiento, una comuna que ha tenido obras de gran magnitud, tanto gestiones con el gobierno provincial, como también gestiones comunales, locales. Se ha trabajado en lo que es la ampliación de agua potable, se ha trabajado en vivienda, vivienda está en proceso todavía, agua potable ya está terminada, camino de la ruralidad está terminado, cordón, cuneta, venimos a gran paso. Todo lo que es mantenimiento de los caminos rurales, tenemos una muy buena conexión, predisposición también productores, comuna, comuna productores. Hemos marcado un antes y un después en lo que son eventos populares, se está trabajando mucho desde el área de cultura con reciclado, turismo, creo que esta comuna está marcando, como lo comentaba con la Comisión de Cultura, pero está marcando un precedente, un antes y un después. Y también los valores que transmite esta comuna, del trabajo, del sacrificio, del mérito. Acá no se regala nada, cada uno se gana un espacio. Y bueno, creo que es lo que la gente avaló en estas últimas elecciones, que ganamos con más del 65%. ¿Y son justamente estos ejes los que van a seguir trabajando aquí en la comuna a partir de ahora, cuáles van a ser los ejes de gestión? No, a ver, la base fundamental va a seguir siendo la misma, obviamente que todos tenemos errores y hay que corregir esos errores, pero no, la base de esta gestión es la misma, los códigos con los que se maneja esta gestión siguen siendo la misma, eso es inamovible. Trabajamos mucho en lo colectivo porque entiendo que lo individual no suma y sí lo colectivo que es lo que está dando resultados positivos para esta gestión. En lo que respecta para estos próximos años, el plan de gobierno, volvemos un poquito para atrás, nos encontramos con una deuda de más de 20 millones hacia la comuna de distintas áreas, como ser agua potable, ruralidad y el impuesto urbano. Vamos a trabajar fuertemente sobre eso. ¿Por qué? Porque entendemos que para progresar la colaboración tiene que ser del 100% de la comunidad, está pasando a nivel provincial y a nivel nacional y cuando dicen que no hay plata es porque no hay plata, sinceramente. Entonces más que ahora necesitamos la colaboración de todos para seguir gestionando. Pero en segundo lugar lo que hay que seguir es con un plan de alumbrado público en la localidad. Tenemos sectores que la iluminación es precaria, tenemos que seguir con lo que son cordones punetas, hoy mismo tenemos una reunión con productores para el plan de obra de ruralidad. Venimos a pasos gigantados, ya tenemos, para que la gente sepa también, ya tenemos los lotes y el proyecto para cloacas, obviamente que eso no va a depender de esta comuna, sino de aportes que pueda conseguir tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, que lo venía muy bien.